queridos amigos me vais a permitir que hoy salga un poco de la temática de nuestro canal culturismo y madridismo si alguien vio el directo ayer sabéis que soy muy fan de la parapsicología y hace ya bastantes años muy fan de santiago vázquez el que fuera discípulo del gran germán de argumosa una de las mayores figuras en la parapsicología de la historia de nuestro gran país españa saco este vídeo para decir sos santiago vázquez que le pasa al gran santiago vázquez nos hemos quedado perplejos con estas declaraciones de don santiago hoy es el último día para pasar no hoy que pasó hace no demasiado el mes pasado fue que reforme pasado el último día para apagar la luz no tenemos para apagar la luz de aquí pero esta luz hay que pagarla luego como ya veremos y se inscribe un alumno os acordáis se inscribe un alumno en el curso de monología que son 100 euros pues se pudo pagar ese día la luz gracias es un gran trabajo todo hay que decirlo que menudo mt de los 10 vídeos que a eso se pudo pagar la luz sí 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 así dicho así ya está bueno vamos si no fuera porque conozco bien a santiago vázquez de cuando dirigía el programa más allá de la realidad en radio nacional de españa hace ya muchos años del cual me enganché diría que este es un baboso de internet que está pidiendo caridad cuando es mentira conozco bien a don santiago una excelente persona y un excelente ser humano está al límite la habéis podido ver la verdad es que me he quedado perplejo un señor que ha sido el brazo derecho de Iker Jiménez en milenio 3 de la cadena ser en cuarto milenio de 4 el canal de televisión y que después de ser despedido del canal cuarto milenio ha entrado en barrena y parece ser que en este último vídeo de su canal de youtube ha tocado fondo sentimos mucho la situación de don santiago vázquez ayudaremos en lo que podamos y los que estéis viendo este vídeo si podéis ayudar os lo agradecería no podíamos dejar pasar esta oportunidad ante todo somos seres humanos culturismo y madridismo y